Listo, canta. Dale pues. Como rana soltar, un cocodrilo mascar, nadando en los mares, yo soy muy feliz. Hay animales dentro de mí. Y se los libres, los libres, los libres, los libres. Mira, pero cómo es agitar las alas como lo haces en el colegio, dale. Puedo ser, dale, rápido. Sácate las manos de ahí atrás, dale. Puedo ser. Como reina y agita en mi sala. No, ya.